Música Esta forma de cultivar los alimentos Es engañosa ¿Quién podría pensar que se puede crear alimentos usando veneno? Llegar a la conclusión de que eran los químicos que no afectaban Y empiezan a investigar por los químicos Y resuelven que tenía polineuropatía tóxica severa Llegar a la conclusión de que eran los químicos que no afectaban Llegar a la conclusión de que eran los químicos que no afectaban Llegar a la conclusión de que eran los químicos que no afectaban Llegar a la conclusión de que eran los químicos que wantedaban ¡Gracias! 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 ¿Ven que se están derrumbando al lado de ellos? Y lo toman como que, bueno, es la vida. ¡Te chocó! nos están matando sistemáticamente 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 nos están matando nos están matando nos están matando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.